Música Hey que pasa troncos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. En el día de hoy nos encontramos en la casa de Maripaz y Heriberto, una casa de pueblo que para su época era de bastante prestigio. Vamos, que eran adinerados. Y bien, cumplieron 50 años de casados y el papa Juan Pablo II les otorgó su título. Después de 50 años de casados, al año siguiente Maripaz le diagnosticaron cáncer de páncreas. No pudo sobrevivir y la mujer murió. Dos años más tarde murió Heriberto. Ya no podía soportar la profunda tristeza de haber perdido a su mujer con la que llevaba casada tantos años y finalmente falleció. Principalmente por depresión. Dejó de comer y murió. Y bien, esto sucedió aproximadamente en el 1996. Después la casa ha estado ocupada. Hasta 2007. Lo hemos deducido. No es seguro lo de los ocupas, pero a mí no me cuadra la fecha de caducidad de los productos con la antigüedad de la casa. Entonces yo digo que han tenido que ser ocupas. Y bien, vamos a comenzar con este vídeo y espero que os guste porque es una casa con unos muebles muy bonitos. Allá vamos. Bienvenidos a este vídeo de una casa de pueblo de ricos abandonada. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero por fin estamos en los jardines. Así que vamos a comenzar. Mirad qué curioso. Bueno, pues empezamos. Entraremos por esta puerta que veis aquí y daremos la vuelta por toda la casa. Como veis, este es el exterior. Y acabaremos saliendo por esa puerta de allí. Así que vamos a ello. Vale, chicos, mirad esto. Encontramos la primera habitación. Es súper bonita. Eso sí, está todo lleno de cosas. Como veis, el suelo ni se ve. Pero bueno. Vamos a dejar pasar eso. Qué chulada. Fijaros ahí, ¿eh? Hay agujas. Para la tía Paz. Un abrazo, Julián. Está abierta. Qué chulada de cama. Es que me encanta. Vamos a seguir mirando. Hay muchas moscas. No sé si se oirán, pero vamos. Vamos. Ahí hay otro sillón, pero tiene algo encima. Pues sí, o sea... Pedazo de habitación de matrimonio. Me ha gustado bastante. Es que... Es que... Fijaros la de cosas que tendrían que tener aquí. Para que esté todo tirado por el suelo. O sea... Lo peor de todo es que no he visto todavía ningún armario. No sé de dónde habrá salido todo esto. Pero como veis, zapatos y de todo hay aquí. Hasta el bolso. Hasta el bolso. Aquí hay como un pequeño baño. Vamos a entrar. Bueno, pues este es uno de los baños. La verdad es que no parece tan antiguo. Y ya está. Mirad el váter. Está un poco roto. Pero bueno, también tiene aquí... ...su orinal. Está guay. Vamos a continuar. Madre mía. Una habitación doble. La de los niños. Es que... ¿De dónde han salido tantas cosas? Es que no os lo podéis imaginar. Mirad el armario. Tiene aquí su ropa todavía. Me extraña que haya ropa metida porque con todo lo que hay fuera... Eh, pero tiene... ...un vestido blanco. Parece el de la boda, eh. Sí. El vestido de boda... ...con el velo y todo. Qué chulo. Mirad, para que os hagáis una idea. De toda la basura que estoy pisando ahora mismo. Es que es increíble, no sé. Una foto de un bebé. Qué monada. Eso sí, la lámpara, por ejemplo... ...la han robado. Lamentablemente. Qué chulo el bolso. Llegamos al pasillo de la casa. Fijaros qué chulada. Me encanta, es súper bonito. Si estuviera ordenado ya sería... ...un puntazo, pero no lo está. Igualmente... ...habrá que usar la imaginación. Vamos a empezar por aquí. Chacubeo. ¿Veis todo esto? No sé si se verá bien. A ver. Espero que estéis apreciando las telas de araña... ...porque está llenísimo. Es increíble. Os enseño un poco lo que hay. En este tipo de casas es que hay tantas cosas... ...que no sé ni lo que enseñar. Sinceramente. Me pierdo. Os voy a enseñar esta mesita. Fijaros todas las llaves que tienen aquí. Y el perrito. Vamos a hacer una cosa. Como esta habitación de aquí... ...es la más importante de la casa... ...la vamos a dejar para el final. ...porque es una sorpresa. Ya veréis. Primero vamos a ver... ...todo lo demás. Pues bien, este es otro baño... ...muchísimo más bonito que el otro. Sin duda. Con más cosas. Me encantan los azulejos. Son preciosos. Son preciosos. Y la bañera. Vamos a continuar chicos... ...porque... ...no hay tanto que ver aquí. Es todo así... ...más de muebles que otra cosa. Hay otras casas que... ...sin embargo son más de detalles. Y pues como os dije... ...acabamos de venir... ...a la puerta. Que era por donde íbamos a salir. Obviamente todavía falta mucho. Como veis... ...hay falta... ...bastante recorrido de la casa. Pero os voy a enseñar... ...lo que es la entrada principal. El portón. Y vamos a ello. Fijaros que pedazo de entrada tenían. La verdad es que está muy guay. Así decorado con azulejos. Pero como ya os he dicho... ...esta puerta... ...fijaros... ...no la ha abierto nadie... ...en muchos años, eh. Mirad esas telas de araña. Son importantes. Aquí tenemos... ...un perchero... ...hecho con pezuñas de animal. Bueno, se le ha roto... ...una pezuña. O se la han robado... ...no sé qué habrá pasado. Porque en el suelo no está. Y vamos a continuar... ...por aquí... ...afortunadamente ya pudo pisar el suelo. No está lleno de cosas. Eso sí, moscas... ...hay un rato, eh. No sé si se oirán. Pero bueno, llegamos a la cocina... ...y... ...lamentablemente está muy vandalizada. Me la esperaba mejor. Solo queda esto. ¡Qué mal! No sé por qué... ...pero me da la sensación... ...de que en esta casa... ...ha habido cupas. No por nada, sino porque huele mucho a grasa. Esta Coca-Cola... ...es que no tengo ni idea de qué año es. Se ve súper mal. 9 de julio... ...de 2007. Pues pensé que sería más antigua. No hay gran cosa. Está todo tirado por el suelo. Una verdadera pena. Y aquí están los platos. El que viene a mesa puesta... ...no sabe lo que cuesta. ¡Joder! Vamos a continuar. Esto no sé qué sería. Parece una habitación. Aquí tenemos el armario. Todavía tiene algo de ropa. Es que no sé si estáis flipando tanto como yo, pero no sé de dónde narices ha salido todo esto. O sea, es que mirad. Más de lo mismo. O sea, aquí ya no se puede ni caminar por el suelo. Porque literal todo es ropa. Yo no entiendo cómo puede estar todo esto en los armarios. Toda la casa está igual. Y me parece demasiado flipante. Eso sí, las ventanas super guays. Muy grandes y super bonitas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Esta es la despensa. Joé, pues tiene muchas cosas. Esto ya está más ordenado. Vamos a comprobar una cosa. La lata era de 2007. Esto de aquí, no sé si se verá, pero es de 2006. Y el zumo de naranja es de 2007. Así que podríamos deducir que esto ha sido abandonado en 2007. Porque todas las fechas coinciden. Yo estoy convencida de que ha habido cupas. Os voy a decir por qué. La antigüedad de esta casa no corresponde con las fechas. Está demasiado mal para solo haberse abandonado hace 15 años. No sé vosotros qué opináis, pero yo opino eso. Ahora sí, chicos. Os voy a enseñar la habitación por excelencia de la casa. Así que vamos allá. Vamos a entrar por fin a la sala que os quería enseñar. Fijaros qué pasada. Es buenísima. Es buenísima. Es súper bonita. Os lo voy a enseñar todo. Buah. Me encanta. Y hay un retrato a carboncillo. Ahora nos vamos a acercar ahí. Pero primero os voy a enseñar lo que hay en esta mesa. El teléfono. Fijaros qué pasada. Hay un coche en miniatura. De los antiguos. Como un mol este tapiz de dragones y un pájaro. Aquí tienen su plato del camino de Santiago. Y algunos vasitos, pero la verdad es que está bastante vacío. Y vamos a seguir viendo porque ahora vamos con la parte interesante. Vamos a averiguar quién eran los dueños. Pues comenzamos. Con este retrato de la señora. Del 96. Está hecho a carboncillo, como ya he dicho. Muy bonito y muy logrado. Está hecho desde Barcelona. Vamos a empezar con la información de la familia. Buah, qué pasada. Esto obviamente va a estar censurado. Porque no quiero que se vean los apellidos. Aquí tenemos una cruz. Una foto de la chica. Y aquí tenemos una foto. Que claro, no sabría deciros exactamente de qué es esta foto. Porque la familia no aparece. Es como una foto de un cura ayudando a niños. Y ahora vamos con otra información. Fijaros en esto. El propio Papa, Juan Pablo II, les otorgó un título a los propios familiares. Su santidad, Juan Pablo II, concede de todo corazón la bendición apostólica a la señora Paz, no voy a decir el nombre, y el señor Heriberto. Y el señor Heriberto, en ocasión de sus 42 años de matrimonio. Ahora pone el nombre del pueblo, no lo puedo decir. Bueno chicos, después de haberos enseñado esta zona del salón, ahora pasamos con la parte de delante, que es la entrada, que no os la he enseñado todavía. Y bueno chicos, así se vería la parte de delante del salón. Como veis, es una preciosidad. Las sillas me encantan. Y mirar ese espejo. Impresionante. Es una pasada. Son muebles. Yo creo que de mucho prestigio. Estas sillas no se ven todos los días. Os voy a enseñar el espejo de cerca. Y bueno, yo creo que con esto ya habríamos terminado con el vídeo de hoy. Bueno chicos, pues esto es todo del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la casa de Maripaz y Heriberto. A mí la verdad es que me ha gustado, aunque tengo que decir que muy desordenada para mi gusto. Pero bueno, tenía buenos muebles y era muy bonita. Así que bueno, si a ti también te ha gustado, deja tu like. Suscríbete para más vídeos de sitios abandonados y compartírselo con vuestros amigos si también les gusta el urbex. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.